¡Bienvenidos mis niños! ¿Cómo están? Hoy tenemos la experiencia de aprendizaje, música y movimiento. El propósito de hoy es invitar a los niños a bailar y explorar los diversos movimientos que puede hacer mediante la música. A sí mismo promover el interés por seguir conociendo mediante sus sentidos cómo es su cuerpo. Pero antes de hacer los movimientos se han preguntado ¿Por qué puedo mover mi cuerpo? ¿Por qué puedo saltar, bailar, caminar y hacer muchos movimientos? ¿Y por qué puedo sostenerme de pie sin caerme? El esqueleto humano o sistema óseo está formado por los huesos. Son las partes duras del cuerpo. Los huesos sostienen nuestro cuerpo y por eso podemos mantenernos de pie y caminar. También podemos correr y tantos movimientos. Sin los huesos nuestro cuerpo sería como gelatina o como muñeco de trapo que no puede pararse. Los huesos también sostienen a los órganos y al cerebro. Y los podemos observar también con las radiografías. Observemos los huesos de los dedos del pie. Son pequeños, delgados y se llaman falanges. Ahora, observemos los huesos de los dedos de la mano. También son pequeños, delgados y se llaman falanges. ¿Por qué podemos mover nuestro cuerpo? Nuestros huesos se encuentran unidos. Esa unión se llaman articulaciones y es lo que nos permite mover las diversas partes del cuerpo. Así tenemos la articulación del cuello, del hombro, codo y muñecas. También de la cadera, rodillas y los tobillos. Muy bien. Ahora van a mover el esqueleto y las articulaciones haciendo diversos movimientos mediante la música. Pueden hacerlo solos, en pareja o con los integrantes de su familia. También puedes utilizar elementos que tengas en casa, como pañuelos o cintas, pelotas, pompones, hula hula u otro material para acompañar tus bailes y movimientos. ¡Vamos, listos a mover el esqueleto! Un abrazo y les mando muchos besos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!